Ando que me lleva el diablo Con la loquera que traigo Y no me quiero dormir No vaya a ser que la muerte Como de sueño es pariente Dormido me agarre aquí Ando bien acompañado De un periquito amaistrado Que casi me hace volar Si me pone muy pa' arriba El gallito el hormatiza Y pronto me hace bajar Ya se me ha vuelto costumbre De andar siempre entre la lumbre Por donde quiera que voy Rifándome con mi suerte Peleándome con la muerte Porque un pistoleroso Yo no traigo caravana Ni uso chaleco de malla Para poderme cuidar Solo traigo a dos amigos Como nacieron conmigo Nunca saben traicionar No hay mujer que no madure Ni pistolero que dure Un día tiene que partir Un día tiene que partir Un día tiene que partir Con la máquina enterada Con la pistola apagada Así me quiero morir Así me quiero morir